Hola chicas de chicas, gente de youtube Hoy estamos en un nuevo video Pero acá no voy a jugar nada Les tengo que pedir un favor Muy grande Y es que denuncien a este usuario Minipgod02 Porque Yo era Su amigo Y le dije que Ibamos a jugar después Y después no jugué con él Y después le dije que Otro día jugábamos Me borro de amigos Y sin que ahora le lleve Un ojo de avestruz En Lumber Tycoon Que el que lo juega lo va a entender muchísimo Pero el que no lo juegue Eso era Un objeto muy valioso para ir a un lugar secreto Y bueno Les tengo que pedir Que lo denuncien a este Pero Acá tiene de usuarios De amigos a mi hermana Que todavía lo tiene Y yo Puedo usar Su cuenta Y Voy a tratar De decirle Que me de mi ojo Pero por favor Denuncienlo Que yo le dije Que sin querer Se lo lleve A su A Donde guarda sus cosas Y se salió de juego Bueno Gracias por ver Y nos vemos En el próximo video Chau Chau